Cuando tenemos un raster de elevación, una superficie como esta surface que previamente obtuvimos, se puede generar un análisis muy vistoso e interesante conocido como hillshade, el que permite modelar las sombras que el mismo terreno produce. En esta imagen apreciamos como ejemplo una zona urbana, unos cerros, el sol aunque no sale en la fotografía está al costado oriental a la derecha y desde esa ubicación está generando en algunas caras de las montañas una iluminación directa, mientras que en sus espaldas ocurre penumbra. Eso es precisamente lo que permite modelar un análisis hillshade, denotar cuáles son las áreas que quedan directamente iluminadas y cuáles son las áreas que quedan en penumbra, como esta gran sombra que sale aquí sobre la área urbana proveniente de este gran cerro. Entre los datos que nos pide un análisis hillshade por supuesto está la ubicación del sol, esa la vamos a expresar en términos de azimut y altitud. El azimut es en grados con respecto al norte, norte 0 grados, oriente 90, el sur 180 y el occidente 270, mientras que la altitud también es en grados con respecto al horizonte más próximo. Para nuestro modelo, en el cual vamos a encender como referencia visual el modelo tridimensional también, vamos a colocar el sol inicialmente a las 7 de la mañana. Antes de proceder debemos verificar en customizar extensions que tenemos activa o bien la extensión 3D análisis o espacial análisis, en este caso la primera. Cerramos, nos dirigimos a caja de herramientas, en este caso 3D análisis, raster surface y entramos a hillshade. En el primer renglón, el raster de entrada va a ser la superficie, en el segundo renglón le vamos a dar nombre y ubicación, ahí ya estamos al interior de info la regadera y vamos a llamarlo sombras 7 am. Como vemos debe ser una sola expresión, menos de 9 caracteres, le decimos salvar. Para este territorio, en Colombia, a las 7 de la mañana, el sol está al oriente, 90 grados podríamos decir, y apenas ha subido 15 grados sobre el horizonte. En otras latitudes, este valor de altitud va a cambiar, así que todo depende del área geográfica que estemos tratando. Vamos a modelar las sombras, aquí, en este chulito, para que efectivamente se note mucho más y el factor Z o exageración vertical lo vamos a dejar en 1, es decir, sin exageración vertical. Le damos OK, el sistema indica en la parte inferior que está procesando, el resultado va a salir debajo del modelo y ahí ya lo tenemos. El sol, aunque no es visible aquí, está al costado oriental, elevado a 15 grados. Aquí hay un gran cerro que produce esta enorme sombra allí. Notamos aquí también un filo donde se ha iluminado esta cara y esta está en sombra, aquí de abajo también. Esta cara iluminada está en sombra. Notemos especialmente este cerro de acá. Al colocar el sol aquí al oriente, se ha iluminado esta cara y esta está en sombra. Notemos eso muy bien porque ahora vamos a cambiar los parámetros. Ahora vamos a colocar el sol a las 5 de la tarde. Volvemos entonces a nuestra herramienta Hill Shade. El raster de entrada, nuevamente la superficie. Vamos a darle nombre y ubicación. Ahora lo vamos a llamar sombras 5pm. Le decimos salvar. El azimut ahora es al occidente, es decir, 270. Y la altitud son los mismos 15. El sol está de bajada sobre el horizonte, pero se eleva apenas 15 grados, en este caso hacia el occidente. Nuevamente modelar sombras sin exageración vertical, factor Z igual a 1. Le damos OK. El sistema comienza a procesar y ahora sale allí el resultado. Notamos como las sombras en la mayoría de los casos se han invertido. Ahora esta gran zona está iluminada. Ahora en este filo es esta cara la iluminada, lo mismo que en este sector. Y aquí en esta montaña que notamos en la vista anterior, como ahora es esta la cara iluminada y esta es la que está en sombra. Vamos a apagar la de las 5 de la tarde. Apagamos, encendemos y notamos entonces como las sombras se han invertido. El análisis Hill Shade es muy interesante, es muy útil, por ejemplo, para temas como cultivos, como paneles solares y para otros aspectos. Este es el análisis entonces Hill Shade o modelado de sombras del terreno.